¿Cómo se ha sentido, papá? Estoy muy contenta. Conquillitas. Me gusta mucho esta tienda donde la compró. Muy piernito, piernito. Brujita preciosa. Mamá, ¿sabe si papá va a venir? ¿Te das cuenta, hija? Esa mujer nos separa de nosotros. No es justo, no viene al compromiso de su hija. Esto me rompe el corazón. Mamá, tranquila, aún hay tiempo. Está bien, está bien, todo bien. Cariño mío, todo estará bien. Entonces, hija, ¿cómo va eso de la tienda? Estoy empezando lentamente, papá. ¿Qué tienda? Ah, Tarik. Pero ¿cómo es que no te ha contado nada? Tu mujer va a abrir una tienda. ¿Y será en nuestra empresa? Sí, se lo dije. Un montón de veces. Ay, el matrimonio es así actualmente, papá. Así son las cosas. Al parecer nadie sabe nada del otro. ¿No es así, Gulzún? ¿Y de qué es la tienda? ¿Dónde está mi hermano, Seref? ¿Acaso no lo sabes? Dime, ¿ustedes también se separaron? ¿Gumus? Ay, Pinar, está tan linda. ¿Dónde está Mehmet? No lo sé. Deberíamos abrir alguna botella antes de que llegue un muro. Oye, tranquila, Pinar. Todo va a estar bien, querida. ¿Qué estás haciendo aquí, Gumus? No sé cuándo te vas a comportar como la esposa de mi hijo. Ve a atender a nuestros invitados. Mira, Adeline, está hablando con Daphne. Nunca aprendiste cómo comportarte socialmente. No la escuches, olvídalo. Está bien. No la olvido, está bien.